Hoy las niñas van a aprender a hacer pasta artesanal, una pasta roja, italiana, yomi yomi. Yoli, ¿quién te ayudó? Metemos dedito y poco a poco es meter hacia adentro e ir mezclando junto con el huevo la harina. Mete tu dedito. Porque es pasta artesanal. Entonces es seguir amasando, Oli. Eso. Ele trabajando la masa. Bueno, la masa se tiene que ir trabajando aproximadamente 15 minutos para que quede uniforme. Nosotros lo separamos por pedazos porque la verdad es que está bien dura. Y después lo vamos a unirnos. Y lo vamos a dejar reposar. Ahora papito está ayudando con la masa porque está muy dura. Ahora vamos a dejar reposar la pasta. Ya está lista nuestra masa. Le agregamos un poco de harina. Y luego lo dejamos reposar merece. Bueno, pues ya dejé reposando la pasta, la masa más bien. Está un poco dura. Bueno, pues ya media hora reposada, un poquitito más. Y ahorita lo vamos a cortar en par. Bueno, y como no tengo maquinita, pues lo tengo que hacer a mano. Muy divertidamente. Entonces me quedan muchas piezas por hacer. Bueno, pues así va quedando la pasta artesanal. Y ya después lo hierro. ¡Gracias!